¡Eso! ¡Bienvenidos! Esto es Show de Huevos, edición especial, donde hoy se van a reír muchísimo. Bienvenido a mi programa, Rasta. Bienvenidos. Gracias a todos. No, yo siempre digo bienvenido a mi programa. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Hoy vamos a tener un programa de los que a mí me gustan, eh, hablar. ¡Que hablar! A la antigua. Hoy vamos a tener un programa a la antigua de todo el mundo. Porque ustedes lo pidieron y porque ustedes lo pidieron, los vamos a saludar, vamos a hacer buena nota, vamos a decir más, vamos a agradecer a cada una de las personas que se toma la molestia de comentarnos, de hablar, de estar con nosotros y mucha gente que comentó del tema que vamos a desarrollar. Es más, mientras Chuche, bueno, ya Chuche va a leer por ahí y va a saludar a la gente. Voy de una vez con el tema para que de una vez se vayan a nuestras redes sociales porque probablemente esto nos va a dar para mucho rato. La cosa está así. Tipos de vecino, tipos de vecindario para que usted en este momento diga, May, saludos para el vecindario, para toda la gente y la gallada. También vamos a hacer una lista de tipos de vecino. Exactamente. Y para eso vamos a, vea, mucha gente comentó el tema. Queremos saludar a Gaby Ramos Arias, Charon O'Galde Muñoz, Lu, David GS, Vanessa Ramírez, Adriana Quesada, Emily Jiménez, Laura Carranza, Marlon, Alejo Romero, entre otro montón de gente que está comentando. Genial. Dice Andrés Gómez, Pame Pandolfi, que arranca con el vecino que pasa echándole los perros a todos. ¡Tema, tema, tema! ¡Empecemos, empecemos, Lula! ¡Tema, tema! Es más, y este tema ya llega gracias a... KFC te presenta... ¡Eso! Ahí teníamos, este, gracias a los patrocinadores, ¿verdad? Ok, vamos, uno y uno tirando. Tipos de vecino, tipos de vecino. Yo tenía una vecina que era la vecina que todo el mundo tenía que ver con ella. ¿La guapa o qué? No, no era tan guapa, pero era exhibicionista. Entonces, la madre era la típica vecina que limpiaba, digamos, la calle con un cachetero. No es tan guapa, legalmente, porque usted la ve y dice, no, es que ella no es tan, tan. Sí, sí, sí. Pero ella ahí está enseñando. Va, vea. Está enseñando, está enseñando y esa vara jala. Y mi tata veía. Todos tenemos esa vecina. Todos tenemos esa vecina que legalmente todo el mundo quiere ir a... Ahí sí se mata uno para dejar la basura. Sí, sí, eso es a ver. Madre, y siempre, digamos, está como barriando y ese equipo se viene ahí. Y dice que borrocas y que no se aperta. Deja, no es che, y que no borrocas. Pero a todo volumen, madre. Y ahí. Esa vecina, por lo general, uno le conoce varios novios, madre. Además, en todo barrio está una vecina. Usted dice, ¿qué montón de chiquitos tiene esa vecina? ¿Verdad? Tiene un montón de chiquitos. Y usted ve como que no es egoísta, porque cada chiquito tiene un papá. ¿Verdad? Luego, 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 luego. Digo yo, ¿dónde le dio un papá? Sí, de manera vecina. Hay mucho chisme alrededor de esa vecina. Saltemos a otro tipo de vecino. Voy con el vecino. Siempre hay un vecino. Ah, perdón, perdón. Antes de que diga ese vecino, usted sabe que donde yo estoy tranquilando hoy en día, donde yo vivo, dicen que la muchacha que vivía donde estaba yo, la echaron por eso. ¿Por qué? Porque eran las 12 de la noche y el portón abierto entraba uno. Se cerraba el portón. Se abría el portón, entraba otro. Madre, y que por eso... ¡Caderita inquieta! No, 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 no. Eso es lo que sí, no, de abajo. Eso es lo que sí, no, de abajo. Qué pochica, era una matanada. Sí, un poco escandalosa la vaga. Qué vergüenza, qué vergüenza, madre. Porque el vecino decía, yo voy a ser sincero, los primeros pendidas eran, oiga, oiga, y el chingue, ya después de un mes era insoportable. Sí, madre, ya lo sé. Y así, madre, y no se podía decir que era inevitable. Era una partida ping-pong. Vea, todos tenemos un vecino, no sé si Chochit lo tiene o lo ha tenido, el vecino incómodo. Hay un vecino incómodo que tiene todas sus razones, de hecho, tiene toda la razón, pero es el vecino. Hay vecinos que son los que ya no saben, que son los que mandan, que uno dice, madre, ni llame usted. Ahorita llama, no, no, no se peguen, me traten la cámara que me distraen, madre. El vecino que llama a la policía, que está así con el veloj, esperando que sea a las 10 de la noche, y de una vez ya llama al 911 para hacer algún tipo de denuncia. Y normalmente ese vecino es el que no hace nada. O sea, él vive del vecindario, él está viendo. Ok, digamos, zonas verdes, no se puede caminar, es difícil. Mándame morando. Cómo, si hay asamblea de vecinos. Qué cómodo. Bueno, tú sabes que en el barrio donde yo vivía con mis papás, pero ya era el barrio en el que me vio crecer, hubo asamblea de vecinos, un año. Ya después, ma, eh, terminaron dando sepanazos dos vecinos y se acabó la asamblea. En su barrio no acabó. Sí, claro, es más, es más comité, así como, en la plaza se reúnen, ahí se reúnen en la plaza, con una candela, ahí, ahí, se ponían. No, 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 saludos a todas las comunidades que se reúnen ahí. Bueno, con una candela ahí. Ma, eh, veas, hablando de lo que mencionaron por ahí, todos tenemos un vecino que todos juramos que ese más vende marihuana, que vende drogas. ¡Cómo! Todos tenemos un vecino del barrio que nunca lo hemos visto probablemente. No, 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 pero todo lo dice. Todo lo dice que ese más salgo raro. Por marijujo. No, 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 no. ¿Qué usted dice? Papucho empezó en cleta. Ajá, tú ves, ma. Ma, ya le anda montado en una blazer. Bueno, usted es de dónde? Todos tenemos un vecino que sentimos que ese vecino... Todos tenemos un vecino, ¿también sabe cuál tipo de vecino? Que tiene problemas migratorios. Que o es, o es mexicano, o es el chamo, o es venezolano, o es nicaragüense. Que uno no sabe. Uno no sabe. Tampoco pregunta, uno no sabe en el país, ¿verdad? Tampoco pregunta, pero usted dice, este man tiene problemas. Todo el mundo sabe. El man está subyendole a la migra, ¿me entiendes? Pero es buena nota. No, no, es súper funny. Ese es el man volante porque no quiere tener problemas, madre. Y es el teador. Ese es el man es el que ofrece ser mandado sin la vara. ¿Dónde dice, madre, este manda colado? Bueno, este manda se metió a la fiesta colada, ¿me? Espera, si nos van haciendo falta ahí lo ponen. Voy con vecina que es clásica en el barrio. Vecina que es clásica en el barrio. La religiosa. Ah, sí. La que lleva la cuenta de que usted no había misa. La que lleva la cuenta... Usted se está portando mal. La que lleva la cuenta... La señora de los rezos. La señora de los rezos. ¿Y sabe qué pasa con esa señora? Siempre le queda panzón a la hija por el matrimonio. Siempre, madre. Sí, sí, sí. Siempre. Eso es típico. Sí, sí, sí. La señora que era así, la chiquita, mire, con pancita. ¿Podríamos decir que esa es la misma señora que no devuelve la bola? ¿Pueden, van mezcladas? ¿Pueden ir más o menos? No, no. No, es otro tipo de... Es una margada, la que no devuelve la bola. Es el... A veces se enoja porque le rompen las matas. Las matas. No, pero es que... No, no, yo voy a decir algo. Una vara es tener matas. La mamá de Gillo tiene una filial de chumanji. Legal, man. Es otro vara, ¿verdad? Sí. Mi mamá tiene... Esto así, mae. Y usted, esto así, hace... ¡Ah! Una planta carnívora, ¿me entiendes? O sea, ahí... Se lo juro. Un día estos... Y además, mi mamá me fue a abrir el portón, ¿verdad? Y de ahí a la puerta se me perdió. ¡No la he encontrado, mae! Mucha, mucha selva. Un beso para mi mamá. Tipos. Otros tipos de vecinos. Hay un tipo de vecino que todo el mundo dice, mae. Y este, mae, yo creo que le gustan las personas de su mismo sexo. Pero como que todavía no... Sí, todavía no. Sí, sí. Pero, o sea, de que uno jugaba chamaquillo con el mae. Ajá, ajá. O sea, el tema que nos vamos a decir... ¡Ay! ¿Me entiendes? Era como... Y le dice, mae, yo siento que Angelito en algún momento va a reventar las pizarras. Sí. Sí, cierto. Uno lo ve de... Uno lo ve de chiquitillo. Porque somos que... Somos que... Llegas a hablar así. Sí. ¿Qué pasó? Tengo frío. Vea, tipo de vecino. Ya acá... Ya nos están avisando por acá que vamos... Hoy vamos a ver tipos de vecinos. Vamos a ver también Charada más adelante. La familia. La familia vecina. Tipos de barrio y toda la cosa. Hay un vecino que también es... Hay un vecino que... Eh... Es mecánico en la calle. Ah, sí. Es así. O sea, se apoderó en la calle. Ah, no, no, no. Se apoderó. O sea, tiene el taller afuera, weón. Tiene una... Tiene un taller en la calle. Tiene un taller. Y uno dice... Man, ¿cómo le llevan Carlos a ese madre? O sea... Y siempre tiene uno que nunca puede regalar. Mi hermano, mi hermano. Es así. Tiene un taller en la calle. Tiene una calle. Debe decir caer. Puras de nueva, Un taller en la calle. Tiene una calle. Vamos a ir a la pausa. Y acá se lo vemos capaz de reaccionar. KFC te presentó.